Maestro en Historia Contemporánea y también el candidato a doctor en Teoría Crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos de la Ciudad de México con este tema, Tragedia Humanitaria en Turquia y Siria, Implicaciones Geopolíticas. Pues muy buenos días, maestro Alessandro Pagani, siempre es un gusto escucharlo, platicar y saber sus opiniones muy autorizadas sobre la geopolítica y lo que está ocurriendo en el mundo. Buenos días. Muy buenos días, Sosimo. Muy buenos días, Urbano. Un gusto estar aquí en Contralínea. Muchas gracias por la invitación. Maestro Alessandro Pagani, pues estamos escuchando noticias muy lamentables, muy tristes. La humanidad ha asistido a uno de estos efectos que tiene origen en la naturaleza, pero que causa grandes desgracias. Son decenas de miles los muertos allá en Turquía, en Siria, en la parte del Kurdistán también. Es decir, pues se trata de una serie de historias pues muy tristes, personas que de momento lo pierden todo, pierden familiares, pierden patrimonio y esto ocurre de manera masiva. Vemos que la ayuda llega a cuentagotas, a algunos lugares ni llega por las propias características geopolíticas que tiene la región. Y quisiéramos, pues además de este drama humano que ha significado esta serie, estos dos sismos que han afectado de manera muy importante a la región, pues también tiene un trasfondo político en sus efectos. Y nos gustaría que nos explicara, pues sobre todo, qué tipo de efectos geopolíticos tiene este desastre humanitario. Sí, como tú bien dices, estamos cerca con las poblaciones de Siria y Turquía afectadas por este terrible y espantoso, monstruoso terremoto. Estamos cerca, más aún porque en México conocemos lo que es el impacto de los terremotos y se destaca como siempre por parte de México esa solidaridad y amistad entre pueblos. Uno de los primeros países que inmediatamente ha enviado ayudas humanitarias a estos dos países en esta región fue México, pero también la República Popular de China y, por supuesto, la Federación Rusa. Y digamos que sin entrar dentro de razonamientos de ditología o de completismo, que no es lo que hacemos nosotros aquí, pero sencillamente este terremoto cae como un anillo al dedo detrás de lo que son las políticas, la geopolítica imperial estadounidense, la de la OTAN y en general del occidente colectivo. ¿Por qué digo esto, mi estimado socio? Porque nosotros sabemos, por supuesto, que Turquía, el gobierno de Erdogan, es este socio incómodo, este miembro incómodo dentro de la OTAN que en este último año no ha permitido implementarse aún más políticas de agresiones en contra de la Federación Rusa por cuanto concierne a la guerra en Ucrania que se está dando con la operación militar especial defensiva que justo la próxima semana, el 24 de febrero, cumple un año de comienzo de esta operación y, por lo tanto, también sabemos que entre poco se darán las elecciones presidenciales en Turquía y todo esto genera, por supuesto, graves situaciones de desestabilización dentro del país de Turquía porque conocemos lo que son las políticas de guerras híbridas que Estados Unidos implementan en todas esas regiones y no solo en todo el mundo, la necesidad de implementar lo que venimos explicando en estas entrevistas desde mucho tiempo, desde hace un año básicamente, con guerras microregionales por parte de Estados Unidos y, por lo tanto, Turquía representa este problema dentro de la OTAN y también esta alianza de relaciones de socios, partners, de relaciones bilaterales que hay entre Ángara, por supuesto, y Moscú y esto, obviamente, al occidente colectivo no le gusta, no le parece y este terremoto, repito, cae como un anillo al dedo porque han empezado desde los medios de comunicaciones alineados a estas políticas, a estas geopolíticas imperiales estadounidenses a empezar esta guerra mediática y psicológica hasta dentro, sobre todo dentro de la población turca sobre el hecho de la corrupción, sobre el hecho de cómo eran, cómo se habían construido, fabricado estos edificios nosotros hemos visto inmediatamente, por parte del gobierno de Ángara en una forma nunca vista en el pasado, una reacción del Estado en contra de posibles hechos de corrupción sobre las construcciones hubo centenares de detenciones inmediatas sin embargo, ha empezado esta guerra mediática que se expande en toda la región también, respecto a lo que es Siria y las ayudas humanitarias no es el occidente colectivo que niega las ayudas humanitarias a la nación árabe siria y al gobierno de Bashar al-Assad por razones estrictamente políticas y de geopolítica imperialista sino que es el gobierno de Bashar al-Assad un gobierno de monstruos que no permite el acceso a las ayudas internacionales es algo de grotesco de cínico por parte de los medios de comunicaciones pero que estamos presenciando mi estimado Sosimo buen día maestro Alessandro Pagani el saludo a Urbano Barrera pues este quisiéramos que nos platicara un poco porque pues este nuestro auditorio a veces nos pregunta acerca de este bloqueo que mantiene Estados Unidos a Siria y una manera pues criminal de retardar o a veces incluso que no llegue la ayuda humanitaria con pues las consecuencias para la población que nos pudiera ilustrar un poco el panorama y como nos lo estaba usted diciendo en este momento de esta guerra hacia estas naciones de diferente forma maestro gracias si como no con mucho gusto un gusto también saludarla mira la cuestión es que lo estamos viendo propio en estas horas o sea ni siquiera fuente a una tragedia humanitaria como esta hay por parte del occidente colectivo de Estados Unidos y la Unión Europea la voluntad política de abrir de retroceder de dar espacio a las ayudas en lugar de este bloqueo este bloqueo golpea todo básicamente golpea no solo en un discurso estrictamente económico financiero es decir que Siria básicamente no puede exportar nada de sus propios productos sino que básicamente no puede ni siquiera importar esos productos básicos como los instrumentos las maquinarias médicas los instrumentos que servirían en este momento para poder abrir acceso detrás de los que son las destrucciones de este terremoto y afortunadamente lo que veamos es siempre por parte de los humildes del mundo de los así llamados como decía Franz Fanod los condenados de la tierra esa solidaridad esa amistad entre pueblos porque si es cierto que la federación rusa y la república popular están presentes en la nación árabe siria en este momento y están ayudando desde mucho tiempo también es cierto que se abrió un canal de ayudas humanitarias desde Líbano hacia Damasco pero esto son la media luna roja de Líbano de Siria son los pueblos que están tratando de romper con esta maquinaria de genocidio porque esto tenemos que definirlo que es el bloqueo económico y financiero por parte del occidente colectivo en contra de Siria claramente es un genocidio político en contra de la población que evidentemente no abandona su propio gobierno no abandona su propio presidente constitucional Bashar al-Assad no abandona el partido que está en el gobierno un partido que ha hecho una revolución en los años 70 que es el partido BAT y lo que quieren Estados Unidos y la Unión Europea es asfixiar completamente esa población para que básicamente no llegues a un momento donde tenga que rendirse pero esto no va a suceder porque lo estamos viendo el pueblo árabe sirio está en este momento protegiendo su propia soberanía a pesar de todo lo que Estados Unidos y la Unión Europea están perpetuando a través de este genocidio político muchas gracias maestro maestro Alessandro Pagani me gustaría que finalmente nos diera alguna opinión sobre la particularidad del Kurdistán hay una lucha de hace muchísimo tiempo de integrantes de esta etnia que habitan todo este territorio algunos que se han aglutinado en el partido de los trabajadores del Kurdistán quien incluso han llevado una lucha armada y que bueno pues hay muchas opiniones sobre esta propia lucha sobre la propia legitimidad hay quienes le dan total legitimidad a esta lucha hay quienes consideran que a veces se convierten en un instrumento de intereses extra o intereses de parte de occidente en la zona pero me gustaría mucho conocer qué opinión tiene de lo que está ocurriendo en el en el Kurdistán a propósito de este terremoto que es el motivo de esta entrevista las las implicaciones geopolíticas qué implicaciones tiene para esta región que demanda precisamente independencia este terremoto y esta tragedia humanitaria que se está viviendo en la región si una región olvidada dentro de una macro región bajo ataque y que por supuesto tiene dentro de lo que es el partido de los trabajadores de Oshalan desde mucho tiempo una perspectiva revolucionaria para una soberanía independencia autodecisión de esta población que es el pueblo kurdo desde mucho tiempo sin entrar en el digamos en todo lo que es la historia de ese proceso y de ese conflicto y de todo lo que se ha venido dando podemos decir que en esa región hay muchos subimperialismos y que en particular modo destacamos un subimperialismo que por supuesto es representado por parte de Turquía y del mismo gobierno de Turquía dentro de una región donde hay muchos otros subimperialismos o sea que básicamente Estados Unidos lo que han intentado hacer en todos estos años también para destruir la nación árabe siria es buscar las formas de desarrollar unas alianzas donde todos estos movimientos y procesos históricos de autodecisión como el pueblo de Kurdistán básicamente pudiesen representar esa vanguardia de fuego dentro de unos mecanismos en los cuales las autodecisiones de los pueblos en lugar de representar la autodecisión de las naciones trabajadoras y de los pueblos nación se vuelvan básicamente el brazo derecho de los intereses de la OTAN de la CIA y del pentágono en esa región y lo hemos visto en muchas perspectivas pero que representan un problema por todo el movimiento de izquierda y revolucionario a nivel mundial porque básicamente se vive un discurso de desarticulación desde el final de la caída básicamente de la unión soviética en los años 90 donde estos procesos fueron básicamente absorbidos dentro de estas políticas imperiales estadounidenses y esto también es parte de lo que está sucediendo en Kurdistan por las poblaciones de Kurdistan que en estos años en el bien y en el mal han representado también unos intereses oscuros no por parte del partido de los trabajadores pero de tendencias que hay dentro del mismo movimiento de lucha de los kudos que han conllevado alianzas complejas raras curiosas con los mismos Estados Unidos volviéndose a la vez hasta los mismos aliados o a la vez idiotas útiles de lo que fue la agresión y la invasión de Siria en este sentido pero por supuesto ahí hay un problema porque todos los actores de esa región si dejados sueltos se pueden volver a subimperialismos pues vaya complicación que hay maestro Alessandro Pagani pues ha hecho una aproximación a este conflicto particular es decir al del Kurdistán pues muy muy interesante que esperemos tengamos la oportunidad de de asumirlo de abordarlo en otra en otras ocasiones como sabe a la audiencia Alessandro Pagani maestro en historia contemporánea por la Universidad de Altos Estudios de Milán y también doctor candidato a doctor en teoría crítica por el 17 estudios de teoría crítica pues constantemente prácticamente todos los los jueves está con nosotros explicándonos lo que está ocurriendo en el mundo desde el ámbito precisamente de la ciencia política y por supuesto de la geopolítica muchas gracias maestro Alessandro Pagani apreciamos mucho haber participado en esta emisión que es una emisión decíamos especial a propósito de esta transmisión que estamos llevando a cabo a propósito de este juicio en contra de Genaro García Luna que está por concluir probablemente el día de hoy y estamos a la espera de que Nancy Flores pueda salir a darnos la información de lo que ha acontecido mientras tanto le agradecemos mucho maestro Alessandro Pagani es un gusto siempre platicar con usted muchas gracias a ustedes un abrazo un abrazo así es pues vaya complicaciones urbano barrera y pues una explicación muy interesante de estas implicaciones geopolíticas que ha tenido esta tragedia humanitaria allá en Turquía y también en Siria y toda esta región del Kurdistán donde pues ha dicho Alessandro Pagani cae como anillo al dedo de manera trágica esta esta devastación para los intereses de Estados Unidos toda vez que pues golpea más a estas naciones particularmente a Siria obstaculizando la propia ayuda tratando de generar un conflicto social al interior de Siria aprovechando también esta situación y pues sí esperemos que la propia comunidad internacional que la ONU ha dicho que es urgente la ayuda que los países se organizen para ayudar a estas naciones que la ayuda no cese que siga fluyendo esta solidaridad internacional esta solidaridad entre seres humanos para que pues queden de lado estos conflictos políticos que se pospongan ojalá se pospusieran estos conflictos políticos tanto internos como externos que existen en estos momentos en esta región para que pues sea sea mejor sea lo más profunda posible esta ayuda y pues haya menos personas sufriendo que es muy lamentable ver a estas decenas de miles de personas que pues lo han perdido todo así es Osimo Camacho pues este es lamentable lo que está pasando pero más lamentable la forma en como los intereses políticos los intereses de los bloques político-económicos pues están por encima de las personas de los seres humanos y que la ayuda humanitaria pues no esté fluyendo como debe o debería ser